Luis Medina es un receptor de la clase 2026, con tan solo 13 años posee un físico robusto y atlético, el cual lo coloca por encima de muchos prospectos de su clase 2026, además nació el 18 de septiembre del 2009 en Maracay, Venezuela, tiene una estatura de 5 pies y 9 pulgadas y pesa 160 libras, entrena en la academia Jaime Ramos en San Cristóbal, República Dominicana, a su corta edad puede correr las 60 yadas en 7 segundos, esta habilidad es algo excepcional para su posición y su edad, por otro lado sus tiros a la segunda base son cronometados en 1,8 segundos, el cual es otra habilidad muy sorprendente para su corta edad, las credenciales del joven en la receptoría incluyen sus habilidades detrás del plato, atletismo, potencia bruta y sentido de la zona de strike, por otro lado al bate tiene buen entendimiento de la zona de strike y ha demostrado que es capaz de batear a todos los lados del terreno, muestra buen poder nato y se espera que su poder aumente a medida que se desarrolle, tiene un swing bueno y suelto y habilidad para conectar honrones en las prácticas de bateo y los juegos, del lado defensivo tiene potencial para destacarse porque tiene manos suaves, sabe bloquear y es bueno a la hora de recibir la bola, muestra buena mecánica a la hora de tirar y un brazo fuerte, además es un receptor sólido detrás del plato con buenas manos para ayudar al comando de los lanzadores y buena lectura de los partidos, por último desde el punto de vista ofensivo tiene poder para hacer caminar la bola, lo cual ha demostrado en prácticas de bateo, además posee habilidades atléticas que le permiten desarrollar buena velocidad y muestra ese ágil detrás de la goma para bloquear lanzamientos difíciles. Ahí ahora, al ese, al ese, al ese. Al ese, al ese. Al ese. Bien, Dios. Buena. 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 La Davis. Hay, hay hay, 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 hay. Él lo cogió ahorita, él lo cogió ahorita, déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Pégate, pegそれ, Julio. Está volado, está volado. Cangella la parao. Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí